1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hola, hola, que tal? Muy buenos días. Bueno, pues como podrán darse cuenta, esta vez va a ser nuevamente un video de lo que es mi despensa semanal. Solo que por esta ocasión yo supongo que lo voy a tener que hacer en dos o tres clips distintos, ya que pues esta vez solamente fui a lo que fue el bodega ahorrera, y pues compré una que otra cosita en el tianguis. Entonces, ya yo creo que más al ratito iré a lo que es comprar fruta, verdura y la carne, y se los mostraré en otro clip. En el bodega ahorrera fue un total de 401 pesos con 72 centavos, y fueron 27 artículos. Aquí dice que ahorré 27 pesos con 80 centavos, que la verdad pues sí está bastante bien, a mi parecer. A ver, sí es algo, ya que pues no compré mucho, y aún así ahorré. Y bueno, pues comencemos. Aquí tengo esta bolsita de guarnición de verduras, que pues se ve así porque estaba en el congelador. Esta es de la marca Great Value, y contiene brócoli, coliflor, zanahoria y elote. Este pesa 500 gramos, esta yo por lo general la utilizo para lo que es la sopa de arroz. También compré pierna y muslo de pollo, que tenía un costo de 26 pesos el kilogramo. Este pesó 930 gramos, y tuvo un costo de 24 pesos con 18 centavos. Este yo lo compré ayer, justamente 19 de julio. Hoy es 20, entonces yo creo que sí lo voy a consumir antes de lo que dice aquí. También está este otro igual de pierna y muslo de pollo, que este pesó 840 gramos, y tuvo un costo de 21 pesos con 84 centavos. De mis básicos de despensa, y que ya tenía algo de tiempo sin comprarlo, pues está esta crema vegetal, igual de la marca Ahorrera, que contiene 500 gramos. Este tuvo un costo de 11 pesos con 10 centavos. También esta salsa de tomate tipo catsup, igual de la marca Ahorrera. Esta pesa 400 gramos, y pues yo compro esta chiquita, ya que pues así de pequeñita me puede durar 2 o hasta 3 meses. Nosotros casi no solemos consumirla, pero pues igual me gusta tener ahí por cualquier cosa. Y entonces pues prefiero comprar esta, que es más pequeñita. Esta tuvo un costo de 10 pesos únicamente. También ya saben que de mis favoritos está el queso crema de la marca Ahorrera, que este es una barrita de 190 gramos. Esta sigue teniendo un costo de 20 pesos. Igual ya saben, de la marca Ahorrera está el aceite vegetal de 900 mililitros. Este tuvo un costo de 20 pesos con 90 centavos. Por esta ocasión compré esta latita pequeñita de chiles chipotles adobados, que es de la marca Great Value. Este pues como podrán darse cuenta, es de 58 gramos, ya con la masa drenada. Y pues compré esta chiquita, porque la verdad no tengo planes de utilizarlo, pero pues igual me gusta tener ahí en reserva, ya que me sale muchísimo más económico así, que comprarlos en la tienda. Este tuvo un costo de 6 pesos con 90 centavos. También está esta leche condensada de la marca Ahorrera, que contiene 390 gramos. Esta la verdad a mí sí se me hace bastante rica. He probado pues obviamente la marca Lechera. He probado la que es de la marca Pronto. La Pronto la verdad no me gusta para nada. Entonces pues sí, preferí comprar esta nuevamente. Aparte de que creo que era la única que había. Y esta tuvo un costo de 16 pesos. También están estos granos de elote de la marca Great Value. Y ya por último en latas está esta de atún, que dice que es aleta amarilla y contiene soya. Esta tiene un peso de 90 gramos. Y tuvo un costo de 10 pesos también. En esta ocasión no encontré el caldo de pollo de North Suiza, pero vi que Ahorrera está comenzando a vender este, que dice que rinde para 8.33 litros. Eso pues no lo puedo comprobar, pero pues vamos a ver el sabor que tal está. Es granulado y tiene un peso de 200 gramos. La verdad se me hizo súper bien, ya que pues estaba el otro que es de la marca Rico Pollo. Me parece que con el mismo peso, 200 gramos, y costaba 32 pesos. Se me hizo bastante caro, la verdad, ya que pues es de la marca North Suiza, que contiene 180 o 160 gramos. Yo lo compro entre 10 y 15 pesos, así es que pues no quise comprar el otro que es de Rico Pollo. Este tuvo un costo de 11 pesos con 50 centavos únicamente. En esta ocasión de galletas compré estas de la marca Emperador, que pues las dos son de sabor chocolate y dice que contiene 140 gramos. Es el paquete grande, la verdad es que me conviene mucho más así comprarlo ahí, porque en la tienda sí están un poquito más caras. Y pues ahí tuvo un costo de 10 pesos cada una. Iba a comprar lo que es la charolita, porque también la vi, pero contenía menos galletas, y pues iba a ser lo mismo que si comprara los dos paquetitos. Entonces pues mejor compré así. En esta ocasión no les compré yogur ni jugo a mis niñas, pero les compré estos plumines de color, que pues ya verán que ya les están dando su uso. Estos pues son los mismos colores, solamente que están diferente acomodados. Como les digo, ya los comenzaron a usar ellas desde ayer que llegué. Estas son 12 piezas, y pues tuvo un costo de 10 pesos cada uno. La verdad se me hicieron bastante económicos, ya que pues sí tienen un buen tamaño. Compré esta pasta dental, o gel dental más bien, de la marca Colgate, que es el Max Fresh. Contiene dos geles de 87 gramos cada uno, y esto tuvo un costo de 20 pesos. También está esta fibra esponja multiusos, también de la marca Horrera, y tuvo un costo de 6 pesos con 50 centavos. Mis básicas también, que son estas toallitas húmedas, de la marca Clean Bebé Absorsec, contiene 120 toallitas, y esta tuvo un costo de 20 pesos. Compré este gel aromatizante, de la marca Great Value, es aroma cítrico, y contiene 70 gramos. Este tuvo un costo de 10 pesos, de jabón para el cuerpo. En esta ocasión compré estos dos, de la marca Escudo, que pues son barras, que contienen 150 gramos, y cada una tuvo un costo de 9 pesos con 70 centavos. Estas de esta marca, pues yo las voy a utilizar para mis hijas, que aún tienen ahorita en uso, pero ya se me estaban terminando, entonces prefiero, pues, comprárselos de una vez, y estarles comprando así de poco en poquito. Iba a comprar el paquete, que incluye, creo que 5 barras, pero de 100 gramos, y me costaba 48 pesos, me parece, se me hizo bastante caro, entonces mejor solamente compré dos barritas. Y para nosotros, compré este de la marca CEST, que esta es una barrita también de 150 gramos, dice que es el aroma aqua, contiene vitamina E y glicerina, y este pues también tuvo un costo de 9 pesos con 70 centavos. Nuevamente este detergente de la marca Roma, que contiene un kilogramo, y este tuvo un costo de 25 pesos. Y ya casi por finalizar en lo que fue el bodega horrera, están ahorita estas promociones, de que te lleves dos productos o tres, por un menor precio, que si los compraras individualmente, y pues en esta ocasión yo me traje estos shampoos de la marca CEDAL, que dice que es micelar, contiene agua de arroz, este es el acondicionador, y es de 650 mililitros, y pues acá está el shampoo, que pues contiene lo mismo, agua de arroz y agua micelar. Estos, por individual, me dice aquí que tenía un costo de 43 pesos con 90 centavos, y pues me le descontaron 13.90, así es que me costaron 30 pesos cada uno, es decir que estaban los dos por 60 pesos, si yo me hubiera traído solamente uno, me costaba 43.90, pero como me traje los dos, pues pagué solamente 60 pesos por los dos, lo cual se me hizo súper bien, ya que para mí es una muy buena marca, así es que si pueden, vayan y compren, hay de muchísimas marcas ahí, está el Caprice, está el Banard, el Pert, la mayoría, la mayoría está en promoción, entonces pues, por si les interesa ir a comprárselos de una vez. Y de suavizante de telas, compré este de la marca Suavitel, que es el aroma de lilas, y contiene 740 mililitros, este tuvo un costo de 13 pesos con 90 centavos, y pues esto ya fue todo del Bodega Horrera, ahora pasándonos a lo que fue el Tianguis, compré este kilo de manzana, este estaba en promoción, decía, me dijo la señora que estaban los dos kilos por 20 pesos, pero pues yo no le vi sentido a comprar de más, si al final de cuentas puede que ni me las termine todas, y se me terminan echando a perder, entonces solamente compré un kilo, que fueron 12 pesos del kilogramo, y pues están bastante bien, no me acuerdo en dónde vi, que pues, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a comprar, un decir, las manzanas que son más, más rojas, y brillosas, y pues esto quiere decir que tiene bastante químico la manzana, y cuando están así son muchísimo más dulces, y pues no contienen tanto químico, ahí mismo compré esta bolsita de chile en polvo, esta tuvo un costo de 10 pesos, no tengo idea de cuánto pese, pero pues sí es bastante cantidad, también esta vez sí compré, me parece que son 2 kilos de tuna o 3, no recuerdo la verdad, y este tuvo un costo de 20 pesos, que pues por fuera sí se ve algo mal, la cáscara pues de que la tienen en el sol, pero ya, ya por dentro yo imagino que han de estar mucho más bonitas, y bueno, ya por último compré este Nescafé clásico, de 42 gramos, pues es el único que he estado consiguiendo, la verdad no he encontrado uno más grande, pero pues este me rinde bastante bien para la semana, y este tuvo un costo de 26 pesos, y bueno, esto fue todo por este clip, ya cuando compré la fruta, verdura y la carne, les mostraré el otro clip, aquí les tengo otro clip más, de compritas para la semana, y pues en esta ocasión fue la carne, que comenzando aquí, pues tengo este tocino picado, y al mismo tiempo tengo bistec picado, que pues esto lo quiero para hacer carnes en su jugo, de estas dos fueron 80 pesos, y tengo acá 70 pesos de pierna en trozo, y pues también ayer mismo compré un kilogramo de huevo, este me lo dieron en 32 pesos, y pues ya, ahora sí les paso a mostrar, lo que son las compras de fruta, o más bien de verdura, y bueno, pues ahora sí ya sería la última compra de la semana, hoy es el día miércoles, y pues comenzando aquí, por estos, estas bolsas de leche, que pues pueden ver, son de dos litros cada una, estas son de la liconza, esto es prácticamente, se podría decir una ayuda del gobierno, y pues las dos bolsas, es decir los cuatro litros, a mí me los vendieron en 24 pesos, también acabo de ir a comprar kilo y medio de huevo, pues para ya no tener que salir para nada en la semana, de este fueron 48 pesos, también de una vez compré un kilogramo de jitomate, por este fueron 16 pesos, está bastante rojito, y pues también está firme, un kilogramo de papa, que este tenía un costo de 18 pesos, y yo pagué 17.50, porque pues por ahí le faltaba poquito para llegar al kilo, y ya por último medio kilogramo de limón, que este estaba en 18 pesos el kilo también, y pues compré medio, fueron 9 pesos, por aquí les dejo el total de lo que gasté en toda la semana, esto pues también no incluyo lo que son tortillas y agua, porque pues esas las voy comprando casi casi día con día, y pues sería muy largo esto y muchos clips, pero pues bueno, espero que les haya gustado, si fue así déjenmelo saber con su dedito arriba, y aquí abajo en los comentarios, hasta pronto. ¡Gracias!